Grupo Cero Televisión Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos, aquí estamos con la presencia del doctor Menaza, que ahí hacía mucho que no lo veíamos. ¿Por qué contamos con la presencia del doctor Menaza, que hacía mucho que no lo veíamos? No, 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 no. Sí, 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 es difícil no verlo. Muy bien, pues está en el programa Poesía Más Poesía, 210, Menaza, 210. Pues adelante. Bueno, hoy vamos a ver a una poeta uruguaya que se llama Ida Vitale, que nace en Montevideo el 12 de noviembre de 1923. Es poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria uruguaya, miembro del movimiento artístico denominado Generación del 45 y representante de la poesía esencialista. Inscrita en la tradición de la vanguardia histórica americana, su poesía indaga en la alquimia del lenguaje y establece un encuentro entre una exacerbada percepción sensorial de raíz simbolista, siempre atenta al mundo natural y la cristalización conceptual en su perfil más preciso. Influida por las obras de Juan Ramón Jiménez, a quien conoció personalmente, y por José Bergamín, su poesía ha ido publicándose en libros, antologías y recopilaciones desde 1949 y los títulos publicados suman casi la treintena. Toda su producción poética está recogida en Poesía Reunida 2017 en la colección Nuevos Textos Sagrados de Tusqués Editores. Ida Vitale forma parte de la cuarta generación, bueno, pero tiene otras antologías, una que sacó la Universidad de Alcalá, tiene varias. Ida Vitale forma parte de la cuarta generación de migrantes italianos en Uruguay, donde se formó en el seno de una familia considerada culta y cosmopolita. En su infancia recuerda a los 95 años, en ocasión de recibir el premio Cervantes, que a su casa llegaban todos los días cuatro diarios, que contenían sus respectivas páginas culturales, en las que era normal que se incluyeran poemas. Estudió Humanidades en Uruguay y ejerció la profesión docente. La poesía en principio no era el género que más le gustaba de Clara, pero de niña se sentó delante de un poema de Gabriela Mistral que no alcanzaba a comprender y no se dio por vencida. Leyó y pensó y creció y sintió hasta entenderlo y entrar por esa puerta estrecha en el vasto mundo de la poesía. Publicó su primer libro, La luz de esta memoria, en el 49, la coloca justamente en la generación del 45. En 1950 se casó con el crítico literario Ángel Rama y tuvo dos hijos, Amparo, que nació en 1951, y Claudio, en 1954. Después de 19 años de matrimonio, Ida Vitale y Ángel Rama se separaron en 1969 y en el 70 se casa con el poeta Enrique Fierro. Ella tenía 40 años y él 22. En Uruguay colaboró en el semanario Marcha entre 1962 y 64. Dirigió la página literaria del diario Uruguayo Época. Fue coordinadora de la revista Sklinamen e integró la dirección en la revista Maldorón. No puedo. Lean porque no puedo. ¿Cuál es? Acá. Fue docente de literatura, participando activamente en la vida cultural de su país hasta los años 70, cuando motivos políticos la forzaron al exilio. Se fue a México, donde residió una década de 1974 a 1984. Se convirtió en una etapa vital en su trayectoria. Allí llegó junto a Enrique Fierro. Se instalaron en la capital, en la calle Shakespeare. Y enseguida se integraron en su vida cultural. De la mano de la pareja que forman Ulalume y Teodoro González de León, comenzaron a conocer el mundo intelectual mexicano que los arraigará, de alguna manera, a este país. Ida trabaja todos los días en el Colegio de México, al lado del poeta Tomás Segovia, con distintos proyectos de traducción. Conoce a Octavio Paz. Habla de Elena Garro. Se encuentra con Arreola y José de la Colina. Octavio Paz la introdujo en el comité asesor de la revista Vuelta. Además, participó en la fundación del periódico Uno Más Uno y continuó dedicada a la enseñanza impartiendo un seminario en el Colegio de México. Amplió su obra cultivando el ensayo y la crítica literaria, que ejerció en El País, Marcha, Época, Jaque y entre otras en las revistas Clinamen, Asir, Maldoror, Crisis de Buenos Aires, Eco de Bogotá, Vuelta y Uno Más Uno de México, El Pez y la Serpiente de Nicaragua, etc. Tradujo libros para el Fondo de Cultura Económica, impartió conferencias y lecturas y participó en jurados. Regresó a Uruguay en 1984, donde dirigió la página cultural del seminario Jaque. Dejamos México, con fierro, cuando acá volvía la democracia y creíamos que era nuestra obligación volver, afirmó Vitale, quien permaneció solo un par de años en Uruguay y luego volvió a emigrar, aunque esta vez a Estados Unidos. En 1989, se instaló en Austin, Texas, junto a su esposo, viajando esporádicamente a Montevideo. Fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de la República en 2010. En Texas, permaneció 30 años hasta que en 2016 enviudó y decidió regresar a Montevideo, donde reside en la actualidad. En 2015, recibe el prestigioso premio Reina Sofía de manos de la misma reina. En 2016, se le concedió el treceavo premio internacional de poesía Federico García Lorca. En 2017, el Max Jacob. En 2018, recibió el premio Cervantes, cuyo acto de entrega tuvo lugar el 23 de abril de 2019 en la Universidad de Alcalá. En 2019, publicó sus memorias Shakespeare Palace, mosaicos de mi vida en México. ¿Quieres seguir? Sí, quiero ir. Estamos aquí, el 24 de abril. El 24 de abril de 2019, un año después de recibir el premio, los reyes de España, don Felipe IV y doña Leticia, le ofrecieron un almuerzo de homenaje en el Palacio Real de Madrid. El premio Cervantes, el más importante de la literatura en español, se entrega en una solemne ceremonia presidida por los reyes en la Universidad de Henares. Fue declarada Ciudadana Ilustre de Montevideo al cierre de la 42 edición de la Feria Internacional del Libro el 13 de octubre de 2019. Vitale se inscribe en la tradición de las vanguardias históricas latinoamericanas. Su poesía indaga en la alquimia del lenguaje y establece un encuentro entre una exacerbada percepción sensorial de raíz simbolista. Siempre atenta al mundo natural y la cristalización conceptual en su perfil más preciso. Ella misma ha afirmado sobre la naturaleza de la búsqueda del poeta. Las palabras son nómadas. La mala poesía las vuelve sedentarias. Es representante de la poesía esencialista como dijimos. Su obra está caracterizada por poemas cortos. Una búsqueda del sentido de las palabras y su carácter metaliterario. Está considerada integrante de la generación del 45 con otros escritores uruguayos como Juan Carlos Sonetti, Carlos Maggi o Idea Villarino según definición del crítico literario Emir Rodríguez Monegals. Benedetti también pertenece a esta generación. Como lectora prefiere obras históricas pero su descubrimiento de dos poetas uruguayos de entre siglos Delmir Agustini y en especial un espíritu afín María Eugenia Vaz Ferreira así como Gabriela Mistral la motivó a escribir poesía. Vamos a hacer una primera ronda por favor. Bueno, comienzo. ¿Cuántas sombras? ¿Cuántas sombras? ¿Cuántos pálidos nombres vienen en el otoño a morir en el fondo de alguna agua quieta? ¿Cuántas sedas ajadas se alzan de pronto fúneas y tensas? Hay que subir al cielo con los ojos cerrados, tocar tu nombre nada más y apenas y arrancando una pluma del corazón de ayer hacer nacer el ramo de luz de la alegría y no sentir el fruto preparado en la tierra pronto en cualquier momento para abrirse y llamarnos con su perfume denso hecho al amor de tantas primaveras y no ver por la orilla pálida de las cosas la soledad mirándonos el rostro poniéndonos su número su orden esa luz roja del ocaso al pecho y ahí terminó de la luz de esta memoria 1949 dormir de noche ahora dejo la luz tomo por el camino por donde asidua va en cólera la sombra doy mi nombre y razones mi pretensión de júbilo las horas celebradas en las que fui naciendo y presento mi día como un pájaro herido y terminante después que después donde después del sueño reclamado y el hay final de despedida la fábula conclusa donde sus verdes hojas y su cielo guarda la tarde por recién usada los vientos y palabras que se oyeron acá está lento el río imagen fiel de otra corriente sin entrevista luz ni ruido alguno sin caricia de amigo ni tibia piel vecina ávido el cuerpo espera un estrellado viento viene y el cuerpo no responde ciego como campana abandonada no sabe cuánto amor está guardado entre la grave noche y cuánta vida nace y cuánta muere bajo la lluvia de su oscuro polvo o estancado vacío cuerpo solo sin memoria natal y sin presagios largo navío que no llega puente entre sombra y sombra mudamente tendido es del libro Palabra Dada de 1953 sobrevida dame noche las convenidas esperanzas dame no ya tu paz dame milagro dame al fin tu parcela porción del paraíso tu azul jardín cerrado tus pájaros sin canto dame en cuanto cierre los ojos de la cara tus dos manos de sueños que encaminan y hielan dame con qué encontrarme dame como en una espada el camino que pasa por el filo del miedo una luna sin sombra una música apenas oída y ya aprendida dame noche verdad para mí sola tiempo para mí sola sobrevida del libro Palabra Dada de 1953 El revés de la vida hay gradaciones leves lentas antes del decisivo expolio un restar diario un menoscabo un segurísimo mordiente con el que va asignando el tiempo en nosotros su trazo ciego para los ojos distraídos hay un engaño preparado llegan celestes levaduras llegan celestes veladuras lluvias que esconden otra orilla simulaciones de prodigios y como ciegos caminamos nos habituaron a la máscara de nuestro rostro en primavera cuando probábamos amantes y la aprendimos como eterna como nos vimos para siempre bajo un limpio hacendrado cielo entre el hervor de los jardines que no guardan ningún secreto luego el revés de la aventura luego el saqueo el abandono en el camino sin socorro luego la sórdida constancia nada previene ante nosotros nuevos grados de maravilla no hay espejismos ni sorpresas ni concesiones ni privanzas después de todo ya sabremos lo que ocultaba la esperanza del libro de cada uno en su noche 1960 la palabra expectantes palabras fabulosas en sí promesas de sentidos posibles airosas aéreas airadas arianas un breve error las vuelve ornamentales su indescriptible exactitud nos borra del libro oidor andante de 1972 a ver creo que también lea el siguiente y ahora quien viene sequía con quien quien la lee pues como no tiene nombre entiendo que yo sequía deseter parfois riche en locación de roussel y tienen las palabras su verano su invierno y tiempo de entre tierra y estaciones de olvido de pronto se parecen demasiado a nosotros a manos que no tocan hijos amigos y pierden su polvo en otra tierra ya no las mueve el agua de nuestra tibia orilla humana navegan entre nieblas merodean lentísimas van como topos ciegas esperando hermanas tristes nuestras del libro de jardín de sílice de 1980 cruz lee cruz laura yo que tengo el siguiente pero bueno leo destino te habrán ofrecido la mano condonado la deuda servido como si fuese posible elegir ya parálisis o sueños a esta hora los dioses carnívoros habrán abandonado el bosque tramposos te han abierto paso para que bajes hacia el círculo para que te equivoques y digas para qué para qué viendo ciegas y con todas las músicas a tu alcance llenes de cera torpe triste tus oídos del libro sueños de la constancia y el siguiente Borges de la fue la época de la dictadura militar en Uruguay esta que está que le silencia Borges en el bosque de Borges es oscuro lo claro lo negro guarda el blanco lo blanco que es lo múltiple y el solo color solar hasta el aciago negro que el alma infausta reconoce como la ausencia en penas de luz interna miró la mezquindad pasar la fuerza calmo de lealtades y paciencias anduvo laberintos pensó espejos taíres bibliotecas infinitas quieto en un centro de sabiduría velocísima velocísimamente movedizó de otros caminos de ninguna patria de diosas poderosas y olvidados fue la memoria donde renaciesen veneró comprendiendo y fue distinto del eco y del troquel de lo ya dicho nada en él muere si recomenzamos del libro libro léxico de afindades en 1994 bueno muy bien falta uno no sé si lo van a leer o no no se está ya lo leí ha traducido del francés y del italiano autores como Simón de Beauvoir Benjamín Pérez Gastón Bachelard Jacques Lafaye Jules Superville Jean Lacouture Mario Prats y Luigi Pirandello del prólogo a la antología poética editada por la Universidad Complutense y el Paraninfo de la Facultad de Filología en 1919 escrito por Edgar Pérez Reyes extraemos la voz la voz de Vitale parece estar hecha de filamentos polinizadores la alquimia con la que trastoca el lenguaje nos revela un universo en donde las palabras esas airadas Ariadnas se vuelven más reales que la realidad que nombran tal vez por eso sus poemas confieren al mundo una génesis de encantamiento un aire sostenido entre aliteraciones y juegos sonoros que palpitan irrigándonos con sus atmósferas musicales abrir palabra por palabra el páramo dice ella en un poema el acabado y la hechura con los que Vitale da cuerpo a su aliento poético nos muestra hasta qué punto la condensación es capaz de dar abrigo al ramaje sensorial fijándolo en su punto la condensación es capaz de dar fijándolo en su más fina esencia perdón un paisajismo delicado y vibrante desdibuja las formas de la conciencia dando paso a la intuición tenues trazos ríos de pájaros se acomodan al alba premeditan la presencia de la noche y sus poderes insondables la evocación taciturna de la piel amada el sueño imagen fiel de otra corriente dice Ida la aparición intermitente de figuras mitológicas Ariadna Dédalo Artemisa y la incubación de sonaciones conforman un núcleo fabulado en donde el tiempo se viste de pupilas espectrales todo parece flotar no hay límites concretos sin una plenitud fugaz y permanente si como apuntaba María Zambrano el primer lenguaje tuvo que ser delirio milagro verificado en el hombre anunciación en el hombre de la palabra el de Vitale es un delirio lúcido que restaura el cosmos besándolo cálidamente con el primero de sus brillos el brillo del asombro de este destelio brota el verbo en acto puro para iluminarnos con su luz recién nacida leer esa luz la luz de esa memoria es adentrarse en una niebla que al disiparse descubrimos que hemos desaparecido junto con ella y del libro Ida Vitale Palabras que me cantan he extraído los siguientes comentarios por un lado la poesía de Ida Vitale evoluciona en el sentido de afinar la expresión de componer con creciente seguridad sobre ritmos muy sueltos pero a los que una exigente sensibilidad idiomática hace firmes y coherentes de hacer cada vez más desnudo y exacto lenguaje que cristaliza en formulaciones extremadamente conocidas es la suya una obra que madura no creciendo de manera sinfónica sino afinándose como una música de cámara se trata de un proceso de decantación y de enriquecimiento por síntesis los tropos imágenes sólo aparecen allí donde pueden aportar caminos que lleven al núcleo de la experiencia esto es una cita de Juan Pedro Díaz de 1961 Enrique Fierro dice de Helio de la escritura de Ida la remisión a la cultura como materia prima de la creación poética la asunción en todos sus términos de la realidad dramática que la rodea una capacidad jamás de mentida para registrar las iluminaciones más verdaderas un intento sereno y vital de aprender la temporalidad son algunos de los elementos con los que parece estar trabajando pero siempre y ahí está la cifra y clave de toda su obra armada de la sensibilidad idiomática que le ha permitido expresarse a través de ese lenguaje terzo que llevó a exclamar a Enrique Labrador Ruiz buen amianto poético respiro otro comentario una poesía de proceso estético tan depurante tan intelectualizada parecía que hubiera de ser fría escueta árida solo para el entendimiento y sin embargo no ocurre así al contrario está transida de un encanto secreto de un poder de belleza propia misteriosa que tal vez provenga en gran parte de la misma operación algebraica y mágica a la vez de su exactitud como en cientos cuadros cubistas de la mejor época pero consiste ante todo en la transparencia misma en sí el lirismo herméticamente contenido que su secreto pitagórico esto lo dice Clara Silva en 1972 hasta cierto punto se explica que la crítica tradicional de Hispanoamérica y sobre todo la de su natal Uruguay no haya prestado suficiente atención a la espléndida poesía de Ida Vitale pero lo que no tiene justificación es que la crítica feminista del área que debería por definición corregir ese desatino haya guardado un cerrado silencio sobre el caso tal vez sea porque se trata de una mujer que desde ambos puntos de vista críticos no escribe como debe escribir una mujer es decir al no priorizar la construcción de un sujeto poético femenino esta autora desafía tanto al viejo como al nuevo canon literario hispanoamericano esto lo dicen Caterine Heden y Víctor Rodríguez Núñez en el 2008 la poeta se cuenta por supuesto entre unos benditos aguafiestas que nos complican la vida a los lectores y a los que deberíamos mostrarnos muy agradecidos por ello porque nos complica la vida haciéndola más rica sin hurtarnos sus zonas de sombra no se trata de hermetismo en el sentido habitual del término incluso los poemas más diáfanos de Ida Vitale dejan en el lector la sospecha de algo no dicho el espesor locuaz de su silencio y esto es citado de José Luis Gómez Toré 2016 Ida Vitale recientemente ha participado en el Festival de Cine de Málaga donde se presentó un corto sobre su vida donde ella misma es la protagonista y dio un recital en la casa del estudiante de Madrid donde tuvimos el gusto de apreciar su elegante figura a los 99 años en noviembre cumplirá los 100 bueno vamos a leer los poemas que restan exilios tras tanto acá y allá yendo y viniendo de Francisco Aldana un epígrafe están aquí y allá de paso en ningún lado cada horizonte donde un asco atrae podrían ir hacia cualquier fisura no hay brújulas ni voces cruzan desiertos que el bravo solo que la helada queman y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales que los haría de solidez y pasto la mirada perdón eh la mirada se acuesta como un perro sin siquiera el recurso de mover una cola la mirada se acuesta o retrocede se pulveriza el aire si nadie la devuelve no regresa la sangre ni alcanza a quien debiera se disuelve tan solo de procura de lo imposible en 1998 cultura del palincesto lleva un epígrafe que está en alemán que es de Alexander von Humboldt y que en castellano dice con medios finitos hacer un uso infinito todo ahora es palincesto pasión del palincesto a la deriva borrar lo poco hecho empezar de la nada afirmar la deriva mirarse entre la nada acrecentada velar lo venenoso matar lo saludable escribir delirantes historias para náufragos cuidado no se pierde sin castigo el pasado no se pisa en el aire de reducción del infinito del libro reducción del infinito 2002 en el dorso del cielo no es casual lo que ocurre por azar un fragmento de nada se protege del no ser se intercruza de signos impulsos silles y noes atrasos y adelantos trazos de geometría celeste coordenadas veloces en el tiempo y algo ocurre lazos para nosotros pálidos son obvios para lo que no vemos y nosotros la ventana abierta desde donde la tela blanca vuela cubierta de diseños pero uno llama azar a su imaginación insuficiente del libro Trema de 2005 Fortuna por años disfrutar del error y de su enmienda haber podido hablar caminar libre no existir mutilada no entrar o si en iglesias leer oír la música querida ser en la noche un ser como en el día no ser casada en un negocio medida en cabras sufrir gobierno de parientes o legal lapidación no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada ser humano y mujer ni más ni menos del libro de Trema de 2005 accidentes nocturnos palabras minuciosas si te acuestas te comunican sus preocupaciones los árboles y el viento te argumentan juntos diciéndote lo irrefutable y hasta es posible que aparezca un grillo que en medio del desvelo de tu noche cante para indicarte tus errores si cae un aguacero va a decirte cosas finas que punzan y te dejan el alma como un alfiletero solo abrirte a la música te salva ella la necesaria te remite un poco menos árida a la almohada suave delfín dispuesto a acompañarte lejos de agobios y reconvenciones entre los raros mapas de la noche juega acertar las sílabas precisas que suenen como notas como gloria que acepte ella para que te acunen y suplan los destrozos de los días del libro antepenúltimos cruz parvo reino no basta el pájaro que silba en la defensa de su rama ni el arco iris mínimo la cola de pavo real del riego no basta un libro el silencio donde se logra transmutar algo en oro y esto que agobia casi pensamiento tu indolencia tiene la edad de unas páginas inconclusas y este es todo tu reino del libro procura de lo imposible 1998 obstáculos lentos si el poema de este atardecer fuese la piedra mineral que cae hacia un imán en un resguardo hondísimo si fuese un fruto necesario para el hambre de alguien y maduraran puntuales el hambre y el poema si fuese el pájaro que vive por su ala si fuese el ala que sustenta el pájaro si cerca hubiese un mar y el grito de gaviotas del crepúsculo diese la hora esperada si a los helechos de hoy no los que guarda fósiles el tiempo los hubiese verdes mi palabra si todo fuese natural y amable pero los itinerarios inseguros se diseminan sin sentido preciso nos hemos vuelto nómadas sin esplendores en la travesía ni dirección adentro del poema del libro Reducción del infinito de 2002 bueno y después viene después viene el libro del libro de Ida Vitale en poesía en prosa crítica y ensayo que serán publicados en la revista ¿no? serán publicados en la revista ¿no? los títulos y otros poemas ¿no? que serán publicados en la revista muy bien bueno estupendo bueno pues seguimos la semana próxima y si todavía no te has suscrito a poesiamaspoesía.com a la revista que cada semana te trae todo este trabajo que os mostramos en el programa pues estás perdiendo el tiempo porque es gratuita cada semana recibes en tu correo electrónico esa novedad y si somos más podemos ser mejores así que vente 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 bueno muchas gracias hasta el próximo día adiós adiós adiós